De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Una, 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 una semanita, una semanita que ya estamos un poquito mejor, más acostumbrados a este nuevo año ya con una luz, con esa esperanza esa lucecita que no se apaga y esa lucecita que es la misión del Señor este mes es tuya llevar la luz y no apagar la luz de la otra todo lo contrario si vemos que está así se está apagando aquí está mi mechita vamos con mi amor con mi optimismo con mi paz ahí la vamos levantando ¿sí? bien y veamos qué mensaje nos tiene hoy día qué alimento, qué cosa rica uno dice, este es lo más rico pero después es lo más rico o sea, esta palabra es viva, es eficaz se mantiene siempre se mantiene siempre de hace dos mil años hoy día, dos mil años más allá y no como hoy día te quiere decir no, esa cuestión de viejo esa cuestión no corresponde corresponde hoy y siempre y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo acá el Señor y nos previene estamos en Luca como sabemos estamos en Luca doce trece ya como subtítulo el rico confiado mira lo que nos dice tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia que aunque se nade la abundancia la vida no depende de las riquezas palabra del Señor palabra de Dios palabra del amor que me guía que me da luz cuántas personas dicen no, no yo no entiendo la Biblia no, tengo que tener un experto amigos tengan cuidado con toda clase de avaricia es necesario que llame a un erudito que llame a no sé a alguien que me lo explique y me dice tengan cuidado por favor con todo lo que es avaricia nosotros decimos hoy tenemos no, lavaros ¿no es cierto? no, hermano, hermano querido eso no corresponde todo lo contrario si el Señor ha dado la facilidad hemos tenido la gracia la dicha de no pasar necesidades todo lo contrario de poder tener en abundancia bueno eso mantengámoslo agradecido al Señor ¿y cómo se lo podemos agradecer? oh, gracias Señor porque tengo tanto sí pero voy y comparto esa es la parte más agradecida del Señor lo más agradecido es en nombre del Señor por amor a Él ayudar y compartir eso que yo tengo tanto y lo puedo compartir ¿ya? y no guardar 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 ¿no es cierto? ¿cuánta gente con tanta plata no es feliz? ¿cree? ¿cree la gente que dice no, yo quiero ser feliz quiero tener esto y estás en la en la lucha del poder del tener del tener y no eres feliz tú puedes ir a un lugar donde la plata la abundancia según la gente sería feliz no tienen nada y tú lo ves sonriente feliz contento porque ellos no valen por lo que tienen ellos valen por lo que son y somos hijos de Dios ¿cómo no vamos a vivir contentos no dependiendo que es necesario es necesario pero no depender mi felicidad de eso y tener acaparar acaparar ¿me acordamos? a esa persona que ¡uh! tengo tanto tengo tanto voy a ir a hacer allá una guarda grande para guardar y después voy a vivir tranquilo echado para atrás necio lo dice el señor necio hoy día te vas a venir conmigo ¿y quién va a gozar de eso? entonces acuérdate que hay más dicha en el dar que en el recibir entonces hoy día veamos que nos dice a nuestro caminar en este camino nuevo y dice practica la presencia de Dios lo más importante de tu vida es la presencia de Dios disfrútala gózala y vive en su presencia vivimos en la presencia del señor que la vivamos que la disfrutamos compartiéndola y te vas a dar cuenta tú hermano hermano querido que en estos pasos que hemos estado dando eres tan feliz cuando das así que digamos hoy día el señor señor bendíceme para que yo pueda ser generoso con todo esto que tú me has permitido tener la gloria de Dios brillar dejar 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 la gloria En el monte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba, 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 deja su rostro brillar. Fue allá, en el monte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, deja la gloria de Dios brillar. Fue allá, en el monte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba, 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 brillaba. Fue allá, en el monte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, deja la gloria de Dios brillar. 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 Y yo quiero pintar Toméle seré y más feliz seré Fiel a o fiel y palar Toméle seré y más feliz seré Fiel a o fiel y palar El Señor me te y me mete Lo profundo de mi ser Jesús me transforma por dentro y por fuera El Señor me hace crecer Deja la gloria de Dios brillar 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 Deja la gloria de Dios brillar